El Sobro ha conocido por todo el mundo y además yo, hoy he estado ya aquí delante, todavía no he hablado con ella con calma, es uno de los fichajes que a mí personalmente me hace mucha ilusión. Ficha por dos temporadas, es una jugadora que se ha hablado mucho de ella en dos sentidos, de su calidad, pero que hay veces que le falta un poco de entrega. Yo estoy totalmente de desacuerdo con esas afirmaciones que se dicen. Es una jugadora que ha venido aquí con nosotros rechazando otras ofertas mejores, con lo cual hay que agradecérselo, que viene con una ilusión, ya las veces que he hablado con ella, viene con una ilusión bárbara a vivir esta experiencia. Yo creo que va a ser una jugadora muy importante y va a ser uno de los mejores juegos interiores que hay. Y fijaros lo que digo, vamos a ser capaces con ella y con otras compañeras a luchar con Bauters, Lauren Jackson y compañía, y nuestra antigua Sancho Little, porque ella cuando lo ha demostrado en la selección española, cuando se le da confianza y se confía en ella, es una jugadora que siempre agradece y demuestra esa confianza. Aquí se ha apostado y se va a apostar por ella. Y bueno, la verdad que a mí me hace mucha ilusión que haya fichado con nosotros, que vaya a estar con otros dos años y esperemos que sean muchos más. Bueno, ya lo ha definido bastante bien Carlos Méndez, que es el director técnico y es el que ficha y por eso la ha fichado. Yo estoy totalmente de acuerdo con él en las afirmaciones que ha hecho. Y añadiría que además yo la he estado sufriendo a Lucy desde que jugaba en el siglo XXI, o sea, que la conozco hace muchos años. Ayosa. Sí, sí. Entonces, ella, pues, además este verano, este verano ha demostrado en la selección española su capacidad de las cosas que puede hacer. Es una jugadora con capacidad de jugar de espaldas y con capacidad de jugar de cara, con su metro 96, y eso es importante porque tenemos un 5 muy definido, como Erika, que es un 5-5. Tenemos un Baida, que es un 4. Tenemos a la Bonner, que puede jugar en el alero también, puede jugar al 3. Y entonces tenemos a Lucy Pascua que nos engancha el 4 y el 5. Puede estar en pista, puede estar con Erika en pista o puede hacer de Erika ella, por decir algo de 5. Puede jugar de 5 o puede jugar de 4. Y con su cuerpo, con su estatura, pues esto nos da una polivalencia y unas posibilidades muy grandes. Tanto de ellas de motivación, porque aportará cosas importantes al equipo, como el equipo se reafirmará con ello y tendrá más soluciones. Entonces, yo la verdad, como me reafirmo con lo que dije ayer y ya se me va diciendo, yo estoy muy contento con el equipo que se ha hecho. Lo repito por si hay alguna duda, porque estoy muy contento, porque es un equipo muy equilibrado y donde jugando tantas competiciones como jugamos, hay espacio para todos y todos son necesarios. Sobre todo la forma que queremos jugar, en transición, con rapidez, toma de decisiones rápidas y tenemos las jugadoras para eso. Y si las lesiones, repito, las lesiones, siempre dentro de nuestra modestia, si las lesiones nos lo permiten, seremos peligrosos. Y Lucy será importante, muy importante, para poder hacer esto. Pues nada, yo simplemente, después de todos estos halagos que me han echado aquí, nada, simplemente decir que estoy súper contenta de estar aquí. Y bueno, yo creo que esta oportunidad me llega en uno de mis mejores momentos de mi carrera deportiva, además estoy en plena madurez, tengo 28 años ahora y nada, simplemente pues agradecer que me den esta oportunidad. Yo creo que yo más de palabras prefiero demostrar las cosas, porque las palabras se las lleva el viento y nada, simplemente pues no sé, me enganchó muchísimo este proyecto de un club como Perfumerías Avenida, que es yo creo que el más grande en cuanto a arrastrar aficionados, en cuanto a todo. Yo creo que es el más grande de la liga española y bueno, me arrastró muchísimo el proyecto, me encantó el grupo, un grupo muy, como ha dicho Lucas, muy equilibrado y bueno, yo creo que de excelentes jugadoras y de personas, lo que pasa que bueno, necesitaremos entrenamiento para poder al final poder demostrar que podemos ser un equipo muy competitivo y bueno, yo creo que nada, simplemente darles las gracias por la oportunidad y espero pues superar las expectativas con creces, estar incluso mejor que cuando estuve con la selección este último verano. Gracias a ti por estar aquí. Yo creo que estas cosas son muy complicadas, pero yo creo que como deportista tiene que ser un reto para ti, ¿no? Tiene que ser un reto volver a dar la talla en este sentido, ¿no? Yo creo que bueno, sí que es complicado porque yo creo que pocos clubs, a no ser que sean clubs con un presupuesto super extraordinario y tal, vuelven a repetir estas cosas, pero yo creo que se puede hacer y que bueno, que es lo que he dicho, ante todo trabajo y yo creo que podemos llegar a hacer logros esta temporada también, ¿no? Es normal que la gente exija, la gente, a lo bueno nos acostumbramos todos muy pronto, ¿no? Y yo espero que yo he venido aquí para ganar títulos y para mí como un reto personal como persona y como deportista. Sí, la verdad es que tener las ocho retos ya en el punto de mira, ya te hace venir con hambre, con muchísima hambre de todo.